Esta noche se reportan disturbios en el penal de Nes a bordo. El incidente, dicen, se registró en el módulo de conductas especiales. Pero se encuentra ya con nosotros, vamos con él, Guillermo Segura. Nos tiene la información. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos afuera del penal de Nes a bordo, en donde se registra en este momento una movilización importante, tanto dentro como fuera de las instalaciones de este penal, al parecer. De acuerdo con las primeras versiones, es una riña la que se registró en el interior de este penal, la cual ya fue verificada por 200 policías quienes ingresaron hace unos instantes a este penal. De acuerdo también con información de las autoridades, es un operativo también para retirar objetos prohibidos que poseían algunos internos como parte de las acciones del mejoramiento de estas instalaciones. Se menciona que ya esta riña ya fue controlada, pero afuera podemos ver algunos familiares todavía aquí en las inmediaciones, tratando de pedir información sobre los internos. También vemos personal militar, así como personal de seguridad estatal. Así las cosas, Denise, en el penal de Nes a bordo en este momento.